Quiero decir de la importancia de la minería y particularmente para Jujuy. Jujuy es una provincia tradicionalmente minera, pero que cuando uno hoy la analiza o vemos qué es lo que pasa en la actualidad y miramos retrospectivamente hacia atrás, hacia el pasado, veo, digamos, la conciencia o la diferencia que es lo que es trabajar hoy. Cómo pensamos mancomunadamente no sólo el gobierno, sino también los empresarios, los proveedores, los inversores, en la manera que esta toma de conciencia de cómo es que hay que trabajar, cómo hay que explotar y obviamente sabemos la importancia de la minería, lo que aporta, pero fundamentalmente en algo que, bueno, acá se dijo y está muy bien repetirlo y que tiene que ver con nuestra gente, con nuestras comunidades y con el ambiente, con la sustentabilidad de todos los proyectos. Me parece que en eso hoy hay una conciencia mucho mayor y mucho más importante y más profunda que la que teníamos de hace años para atrás y eso es muy bueno. Y la idea es seguir trabajando en ese sentido. Obviamente la minería aporta y mucho a nuestras provincias, particularmente porque, bueno, los desarrollos mineros en general se dan en zonas tan inhóspitas como la puna, donde sabemos que hasta acá y por muchos años, y bueno, la gente en realidad emigraba de esos lugares porque, bueno, no tenía posibilidades, no había actividad económica y particularmente tenían apenas alguna actividad que tenía que ver con el pastoreo o con, digamos, la cría de algún ganado. Así que la verdad que en ese sentido le brinda muchísimas oportunidades. Hoy tenemos grandes emprendimientos, particularmente en todas las provincias, particularmente en Jujuy los emprendimientos han permitido que la gente del lugar, los originarios de la zona, hoy no solo tengan una participación directa y trabajo en mano de oro directa en cada uno de los emprendimientos, sino también que se vayan conformando como proveedores, como mini empresarios y en un círculo virtuoso entre la relación de las mineras y ellos como mini emprendedores de ir haciendo esta relación unos a otros y se van capacitando. Algunos ya logran, digamos, bueno, estar tratando de ver cómo a la vez crecen y se van a certificar las normas ISO, por ejemplo, y cómo van creciendo para invertir y trabajar en otras jurisdicciones. Así que la verdad que eso alienta y eso obviamente demuestra lo que significa y lo que puede hacer la minería. Como dijimos recién, con el cuidado de las comunidades, del ambiente, lo que puede generar para la gente el lugar y toda la potencia que les brinda, sobre todo a nuestra gente en esa zona, que es lo que en general siempre más preocupa, sea que tengan actividad, que puedan trabajar, que puedan crecer, que se puedan seguir quedando en el lugar, no emigrar a distintas zonas o en busca de otro futuro, sabiendo que el futuro lo tienen ahí y que eso es lo que queremos justamente trabajar. Y para eso quiero agradecerte que contamos con esta ayuda y con esta conciencia de no solo los inversores, sino también de la cantidad de proveedores que a la vez trabajan todo el tiempo ahí con nosotros. Gracias.